Pero por supuesto, el doctor Joey Micelli, ¿cómo está doctor? Muy buenos días. Bien, gracias, Medina, buenos días. La sección favorita, la plática favorita de la semana, obviamente. Ay, sí, a mí también me encanta, la verdad, porque, pues, si se necesita mucha información, siempre la gente tiene que saber, ¿no?, acerca de los animales y también cómo tratarlos, porque lamentablemente, pues, siempre hay historias, hoy estamos platicando de una, pero bueno, no viene al caso, pero viene al caso el siempre, el recordarles que si van a tener un animalito, pues, que sea con esa responsabilidad y si no, mejor ni lo tenga, ¿eh?, mejor, este, es preferible ni tenerlo. Más si tiene usted hijos, niños en casa, sí hay que estar muy pendiente de cómo los trata, porque precisamente, este, luego los niños, por ignorancia, ¿verdad?, este, los puede uno tratar mal. Pero bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar acerca de los hurones, ¿verdad? Sí, es una mascota que está empezando a cobrar auge. Son inquietos, son curiosos y eso llama mucho la atención. Además, son diferentes, ¿no?, hay gente que quiere tener una mascota diferente y decide tener un hurón. ¿Es exótica, se podría decir? Es exótica, realmente no hay hurones en, exótica se refiere a un animal que no hay en el país, originalmente. ¿Dónde los traen, doctor? Son originarios de Europa. Órale. La domesticación de estos animales empezó a hacer más o menos 2.500 años y los utilizaban, sobre todo, para la caza. Los enseñaron a sacar a las presas de sus madrigueras, sobre todo conejos, y con esto los atrapaban, incluso ellos mismos llegaban a cazar. Después, por su temperamento curioso, por su forma, empezaron a ver que podría ser una mascota. Son animalitos pequeños, cómodos de tener por el tamaño. Tienen algunos inconvenientes, como el olor, que sí es un poco penetrante. Y si, y además, es un animal que requiere higiene diaria, es decir, su jaula se debe de limpiar diario, en su área en donde se pone el, digamos, su baño. Necesita tener un material absorbente. Además, no debe de soltar polvo, porque eso puede generar alergias, o puede generar irritación de los ojos. Por cierto, están contraindicadas las arenas para gato, en caso de los hurones, y en sustitución de esto existen unos pellets, que es un material que es aglomerado en forma de churritos, como el alimento de pollos. Ah, sí, claro. Pero es de madera. Son partículas de madera aglomeradas que tienen una capacidad de absorción muy grande, no suelta polvo y vienen esterilizadas y vienen muy higiénicos. Tampoco la serrín ni las virutas es muy recomendable. ¿Cuáles son los problemas más comunes con este tipo de animales? Generalmente están relacionados con la alimentación. No se informan bien de cuál es el alimento adecuado y somos muy dados a veces a proyectarnos, y vemos el alimento y decimos, qué feo, ¿no? ¿Cómo le voy a dar esto? Le voy a dar algo más rico. Obviamente al animal le llama la atención y se lo puede comer, y esto hace que empiece a dejar el alimento que debe de comer y pasa en todas las especies. Entonces hay que tratar de evitarlo. Es importante que coman el alimento que se requiere, que es el alimento especial para hurones. Si por algún motivo no se puede conseguir, pueden sustituirlo por alimento para gatos chiquitos, para gatitos, porque necesitan niveles de proteína muy altos en su alimentación. Y solamente el alimento para gatitos lo puede sustituir. Se pueden adicionar algunas vitaminas de las que se usan para la piel, son ácidos grasos, los que tienen omegas, que tienen zinc, selenio, eso les ayuda mucho a la salud de la piel y también a generar protección en sus células porque tienen efectos antioxidantes. Doctor, ¿se puede entrenar un hurón? Sí se puede, se pueden condicionar, cualquier animal se puede condicionar a hacer algunas actividades. Los hurones, bueno, en general podemos decir que todos los animales son inteligentes, todos tienen su grado de inteligencia. Obviamente si lo comparamos con un ser humano, podríamos pensar es que no piensa como nosotros, efectivamente, pero todos los animales tienen sus acciones que son reacción a un estímulo y esto los hace susceptibles de ser entrenados. Si un halcón, que es un ave y que en la escala de evolución está por debajo de un mamífero, puede ser entrenado también un animalito de este tipo. ¿Los hurones suelen ser agresivos? Sí suelen ser agresivos y ese es un punto muy importante, que bueno que lo toca saberle, porque a veces queremos que el animal esté ahí guardado y que cuando nosotros lleguemos él tenga una actitud muy amigable. Si nosotros no manipulamos y lo acostumbramos al manejo, él se va a defender y va a morder y muerden fuerte y también rasguñan. Entonces si queremos que nuestro hurón sea sociable, lo tenemos que sociabilizar y esto es con manejo. Yo conozco, tengo algunos clientes que tienen incluso hurones conviviendo con perros y gatos y no pasa nada, porque aprendieron a sociabilizarlos y los perros y gatos aprendieron a convivir con ellos. Aparte también no los tienen jaulados, yo conozco personas que, bueno es que mencionaba jaula, pero hay gente que está como si fuera un gato, completamente doméstico, anda por toda la casa. Sí, sí, anda, es bueno que tengan libertad, de hecho lo mínimo que debe de tener de actividad un hurón son tres horas, lo mínimo. El inconveniente de que estén sueltos todo el tiempo es que son tan curiosos, que a veces destruyen cosas o pueden ellos llegar a comer objetos que no deben y pueden tener problemas de obstrucciones. Eso, yo lo que recomiendo es cuando no los puedan vigilar, déjenlos en su caja, en su jaula, perdón, la jaula mínimamente debe de tener 70 por 60 por 50, cuando es un solo animal debe de tener dos niveles, les encanta subir y alguna, les gustan mucho las hamacas y ahí se mueven riquísimo. Ya veíamos a uno retozando ahí en la hamaca, y aparte les gusta también como, igual que los hamsters, ¿no? Tener como estos tubitos donde se pasan. Sí, como buscar una forma en donde buscar una cuevita, ¿no? Eso les gusta. ¿Cuánto tiempo llega a vivir un hurón más o menos? Es variable. Yo me he encontrado en la literatura datos que no coinciden con la realidad. Yo he conocido hurones de hasta 9 años, cuando dicen que su periodo de vida es más corto, 6, 7 años. No solamente tiene que ver el cuidado, sino también la genética, ¿no? Como en todo. Cuando empiezan a ver buenos cuidados y la genética de ese animalito es, tiene características para ser longevo, pues viven más. Pero no son, no son muy, muy longevos. Y los colores vemos que también hay, ahí vimos en la tele ahorita, que son, ¿hay blancos también? Hay blancos, sí, le llaman sable, tienen distintos nombres, ¿no? Pero podríamos decir que es desde el blanco a grises, la gama de cafés, y hay unos que tienen combinado café con blanco, que son en general el tipo de colores. Las hembras suelen ser más pequeñas que los machos, bastante más pequeñas, la diferencia de peso sí es notable. El 100% de los animales que se adquieren en tiendas de mascotas están esterilizados, no tienen la capacidad de reproducirse, y eso también les ayuda a tener menos problemas de conducta. Algo muy importante, perdón, algo muy importante es los niños. ¿Son recomendables para niños? Sí, siempre y cuando el niño lo sepa manejar y el manejo sea constante. Yo conozco clientes que tienen niños y traen al hurón como si fuera una estola, y el hurón está feliz, ¿no? Es como muy aguadito, como si no tuvieran huesos, ¿no? Sí, tiene una columna muy larga, son muy elásticos, las patitas son muy cortas, y eso es precisamente para poder introducirse en madrigueras y no atorarse. No tienen realmente problema de convivencia con niños, repito, siempre y cuando se... No es para manejar, ¿no? Sí, hay que tener atención en esto. La mayoría de los animalitos silvestres, o que tienen poco tiempo de domesticación, conservan mucho sus instintos. Uno de los instintos de preservación es no manifestar que estoy enfermo, porque o me desplazan jerárquicamente, si es un animal que vive en grupo, o puedo ser víctima de mis depredadores. Y eso genera muchos problemas en los hurones, porque conservan ese instinto y muchas veces no manifiestan que están enfermos hasta que ya está muy avanzado el proceso. ¿Cuándo podemos sospechar que el animal está enfermo? Cuando hay cambios de actitud, cuando se escucha como que rechina los dientes, cuando al momento de tocarlo se pone demasiado tenso, o definitivamente se pone agresivo. Esas reacciones anormales están indicando que hay dolor, y obviamente que deje de comer y que disminuya su actividad. O sea, eso a veces uno piensa, no sabes que ya está cansado, si eso permanece más de 24 horas, obviamente es una señal de que se tiene que llevar al veterinario. Tienen muchos problemas endócrinos, suelen tener problemas en las glándulas adrenales, y eso les genera problemas de caída de pelo abundante, y trastornos en su funcionamiento. También padecen diabetes, y algo muy curioso es que también padecen mucho de gastritis. ¿En serio? Por lo que es muy importante que no se le den cítricos a los hurones, y siempre que se busque el alimento deben ver que tenga muy poquitos granos, que la principal fuente de proteína sea de origen animal. Eso es de lo más importante en la cuestión de alimentación. Hay un montón más de detalles que ahorita nos llevarían mucho tiempo. En cuanto a la higiene, para ir finalizando, doctor, ya sabemos del lugar donde ellos se encuentran, en este caso su jaula o su casita, ¿pero a ellos hay que bañarlos? Se pueden bañar, no es muy recomendable porque al bañarlos nosotros eliminamos la capa de grasa que tienen en la piel, que eso es parte de lo que les genera dolor. ¿Es como los gatos más o menos en ese sentido? ¿Ellos mismos se limpian? No tan insistentemente como los gatos, de hecho no se acicalan como un gato. El problema con el baño en el hurón es que en el momento en que nosotros eliminamos la grasa que está cubriendo la piel, estimulamos a mayor producción de grasa y eso hace que en lugar de quitar el dolor huelan más fuerte. Entonces es mejor cepillarlos, hay cepillos para hurones que ayudan a distribuir uniformemente la grasa en todo su cuerpo y esto ayuda también a que las glándulas sebáceas no tengan una actividad tan incrementada. ¿Cuánto llega a costar un hurón? No estoy bien enterado, pero de $2,500 a $3,500 pesos es lo que, hasta donde yo me quedé, costaba una mascota de este tipo. Más todo lo que tiene uno que comprar, lógicamente, ¿no? Claro, es muy importante que antes de comprar cualquier mascota, sea un hámster, tengan todo lo que necesitan para poderlo tener bien, porque si no empiezan los problemas, si lo ponen en una caja de cartón ya se escapó o si lo dejan en un cuarto, en un descuido, abren la ventana, abren la puerta, se escaparon y empiezan los problemas. Siempre requiere una inversión sobre el equipo y el material, los alimentos, las camas que deben de tener para tenerlos en buenas condiciones. Tanto los hurones, en general las mascotas que nosotros decidimos tener, yo siempre les he comentado que, sobre todo yo lo pienso mucho con los perros, ¿no? Son como un hijo que nunca se va a emancipar, siempre va a depender de nosotros. Los hijos en algún momento van a agarrar su camino, pero ese individuo, ese ser vivo, siempre va a depender de nosotros y de nosotros depende que tenga una buena calidad de vida. Perfecto, ya para finalizar, doctor, ¿sus contactos para que lo puedan localizar, por favor? Claro, sí, el teléfono de la clínica es 61586, estamos en Guerrero Esquina, Guanajuato, en la Colonia Plan de Ayala. Ahí lo tienen. Interesante la información acerca de los hurones, hemos estado hablando de gatos, lo que son perros, bueno, la semana pasada hablamos de aves y ahora esta, pues nada más, cuenta que le estamos presentando aquí en nuestra mañana, gracias al doctor Joe Micel.